Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y el 100% de las cosas importantes que he logrado a lo largo de la vida han sido producto de la desesperación y han sido producto también de la inspiración la desesperación todos la conocemos, la mayoría de las personas la han vivido ¿Pero qué es inspiración? Inspiración es vernos reflejados en la vida de otros Inspiración es observar lo que personas más grandes que nosotros han logrado partiendo de cero Inspiración es observar lo que personas normales han logrado atravesando y superando grandes dificultades y una de las formas que conozco de inspiración, una de las maneras más efectivas que conozco de inspiración es a través de las frases que utilizan las personas exitosas para guiar cada una de las decisiones que toman y conocer y comprender estas frases es una buena forma, es una forma muy efectiva de inspiración a continuación te ofreceré las que desde mi punto de vista son las 10 frases más potentes utilizadas por algunas de las personas más exitosas del mundo Así que comenzamos Primero, es importante celebrar el éxito pero es más importante aún aprender las lecciones del fracaso Esta frase es de Bill Gates, el fundador de Microsoft Esta frase es muy potente, es una frase muy profunda y creería yo que es la génesis del éxito y te lo pongo de la siguiente forma En el colegio y en la universidad los exitosos, los ganadores son aquellas personas que tienen la menor tasa de fracaso son aquellos que cometen la menor cantidad de errores y eso es en el colegio y en la universidad pero en la vida real los ganadores, los exitosos, aquellas personas que logran cosas verdaderamente importantes son las que tienen la mayor tasa de fracaso son las que fracasan la mayor cantidad de veces son personas que fracasan, corrigen y lo vuelven a intentar fracasan, corrigen y lo vuelven a intentar hasta que tienen éxito Segundo, cuando ocurre una crisis casi todos intentan salir y es precisamente en ese momento cuando nosotros intentamos entrar Esta es una frase de Carlos Slim el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo Esta frase también es muy potente y es una frase que se aplica a los negocios, a las inversiones y a la vida Cuando casi todos son temerosos, tú debes ser codicioso Tercero, no permitas que las opiniones ajenas te separen de tu voz interior Esta frase es de Steve Jobs y personalmente es una frase que me encanta y te la combino con una frase que es de mi cosecha Para prosperar, tú no necesitas la aprobación de los demás Cuarta frase Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes siempre tendrás la razón Esta es una famosa frase de Henry Ford y lo tienes que ver también de la siguiente manera La mayoría de la gente se queda pobre porque cree que no puede salir de pobre Aquí las palabras claves son programación neurolingüística y autosugestión Quinto, si quieres que nunca te critiquen mejor no hagas nada Esta frase, esta famosa frase, esta fantástica frase es de Jeff Bezos, el fundador de Amazon Y te la digo también de la siguiente manera para que la entiendas un poco mejor La mayoría de las personas se pasan toda la vida recibiendo críticas constructivas de personas que nunca han construido nada Y vamos con la sexta frase Si quieres tener éxito debes recorrer nuevos caminos debes utilizar nuevas reglas en lugar de utilizar los viejos caminos y utilizar las reglas ya aceptadas Esta es una fantástica frase de John D. Rockefeller y te aconsejo lo siguiente Observa lo que casi todo el mundo hace y ahora haz lo contrario Recuerda que casi todo el mundo es pobre Séptimo, el riesgo más grande del mundo es no correr ningún riesgo Esta fantástica frase, esta profunda frase es de Mark Zuckerberg el fundador de Facebook Y te lo digo también de la siguiente manera Si quieres tener éxito debes aumentar tu tasa de fracaso El éxito son probabilidades Entre más lo intentas, más lo logras Si no vas por todo, entonces ¿a qué vas? Y vamos por la octava frase Un negocio tiene que evolucionar Un negocio tiene que ser divertido Un negocio tiene que ejercitar tu instinto creativo Esta frase es de Richard Branson Y te lo pongo de la siguiente forma Si estás demasiado cómodo con lo que haces Si incluso no necesitas pensar para continuar haciendo lo que estás haciendo Preocúpate Noveno Nunca te des por vencido Los ganadores nunca lo hacen Y los fracasados nunca ganan Esta fantástica frase es de Ted Turner El fundador de American Online Los perdedores son muchos más que los ganadores Porque los perdedores nunca lo intentan Y los perdedores Los fracasados con frecuencia son aquellos que fallecen ante el primer obstáculo Y para finalizar Décimo Cuando voy a hacer algo lo hago de forma espectacular Porque de otra forma prefiero no hacer nada Esta es una frase utilizada por un príncipe de Arabia Saudita Y lo combino de la siguiente forma La excelencia con frecuencia es recompensada con la riqueza Y la mediocridad con frecuencia es recompensada con la pobreza Si queremos tener éxito debemos copiar Debemos calcar lo que hacen las personas exitosas Debemos pensar como piensan las personas exitosas Y debemos hablar como hablan las personas exitosas El éxito es un lenguaje Y entender y comprender estas frases es un bonito comienzo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!